A pocos días de tomar protesta el gobernador zacatecano Alejandro Tello realiza una invitación que llamó mucho la atención del ciudadano, en la cual hace un llamado a los miembros del poder legislativo y judicial a ser conscientes y ajustar las percepciones económicas que tienen sus representantes, pues el gobernante argumentó son desproporcionadas en comparación de la realidad que se vive en Zacatecas. Por este motivo le hacemos saber cuáles son las percepciones que tienen los funcionarios y políticos que ocupan los principales cargos de representación en la República Mexicana. Juzgue usted. El presidente de la República gana 248 mil pesos al mes, más un aguinaldo de 425 mil 478 pesos y una gratificación de fin de año de 319 mil 628 pesos. Pero con la reforma fiscal del 2015, el salario neto que recibe el presidente tras la reducción del impuesto sobre la renta es de 199 mil 993 pesos netos al mes. A continuación le hago saber lo que ganan los miembros del gabinete del presidente. En la Secretaría de Gobernación se gana 151 mil 49 pesos al mes, en Relaciones Exteriores 145 mil 277 pesos al mes, en la Secretaría de la Defensa Nacional 200 mil 7 pesos, en la Secretaría de Marina 200 mil 139 pesos, en la Secretaría de Seguridad 177 mil 742 pesos, en la Secretaría de Hacienda 145 mil 284 pesos, en la Secretaría de Desarrollo Social 124 mil 694 pesos, en la Secretaría del Medio Ambiente 145 mil 230 pesos, en la Secretaría de Energía 194 mil 861 pesos, en la Secretaría de Economía 144 mil 441 pesos, en Zagarpa 270 mil 995 pesos, en Comunicaciones y Transportes 159 mil 495 pesos, en la Secretaría de la Función Pública 139 mil 590 pesos, en la Secretaría de Educación Pública 168 mil 455 pesos, en la Secretaría de Salud 124 mil 775 pesos, en la del Trabajo 672 mil 452 pesos, en la de la Reforma Agraria 143 mil 778 pesos, en la de Turismo 124 mil 398 pesos, en Consejería Jurídica 151 mil 365 pesos, en Pemex 148 mil pesos, en la Comisión Federal de Electricidad 179 mil 581 pesos, en el Instituto Mexicano del Seguro Social 143 mil 953 pesos, en el Issste 139 mil 307 pesos, la Comisión Nacional del Agua 170 mil 500 pesos, la PGR no presentó su declaración. Estas cifras que acabamos de dar es la percepción mensual que se tiene. A continuación le presentamos los sueldos brutos mensuales de los gobernantes y el jefe de gobierno del DF. El gobernador de Guanajuato gana 207 mil 306 pesos al mes, San Luis Potosí 198 mil 654 pesos al mes, el Estado de México 185 mil 40 pesos al mes, en Aguascalientes 180 mil 742 pesos al mes, en Coahuila 175 mil 886 pesos al mes, en en Quintana Roo 152 mil 576 pesos al mes, en Yucatán 141 mil 152 pesos al mes, en Oaxaca 133 mil 923 pesos al mes, en Nuevo California Sur 125 mil 948 pesos al mes, en Puebla 123 mil 439 pesos al mes, en Chihuahua 122 mil 379 pesos al mes, en Nayarit 120 mil 44 pesos al mes, en Tamaulipas 116 mil pesos al mes, en Durango 113 mil 286 pesos al mes, en Baja California 109 mil 999 pesos al mes, en Querétaro 109 mil 504 pesos al mes, el jefe de gobierno del Distrito Federal 104 mil 921 pesos al mes, en Morelos 104 mil 911 pesos al mes, en Morelos 100 mil pesos mensuales, Colima 96 mil 374 pesos al mes, el gobernador de Guerrero 86 mil 130 pesos al mes, en Sonora 78 mil 870 pesos al mes, el gobernador de Chiapas 78 mil 520 pesos al mes, el gobernador de Sinaloa 75 mil 856 pesos al mes, Hidalgo 75 mil 339 pesos al mes, el gobernador de Veracruz 74 mil 938 pesos al mes, en Tlaxcala 70 mil 628 pesos al mes, Y por último, el gobernador de Zacatecas, que tiene una percepción mensual de 53 mil 560 pesos al mes, sin duda son desproporcionados a la realidad del país y por consecuencia de las entidades. En el estado de Zacatecas, los legisladores que por cierto no ganan dos pesos, se negaron a renunciar al presupuesto que tienen para actividades legislativas, denominado herramientas legislativas, manteniéndose en la lista de los funcionarios que tienen una alta percepción económica. Aún con esto, el ciudadano gobernador Alejandro Tello apela a que los legisladores ajusten lo que dice ve como una situación que genera disparidad con las condiciones de la mayoría de los zacatecanos. Además, recalcó que tal como lo dijo el día de su toma de protesta, la austeridad es uno de los cuatro principios de su gobierno. En cuanto al poder ejecutivo de los 32 estados de la República Mexicana, Zacatecas es el que cuenta con el sueldo más bajo para su gobernador y así vamos a seguir, lo expresó el mandatario, pues lo que se pretende es que sea acorde a la realidad. Después de dar a conocer las cifras exorbitantes, salimos a las calles a conocer la opinión de los zacatecanos. Aquí le dejamos el sentir de algunos de ellos. A mí se me hace mal, o sea, porque pues ellos sí tienen muchos privilegios y a lo mejor no hacen nada. A mí sí se me hace justo que les bajen el sueldo, a comparación de todas las personas que de veras que sí se esfuerzan para trabajar y les pagan una miseria. Es un salario muy exagerado para lo que hacen, donde sabemos que hay gente marginada, que tiene muchas necesidades y pues no trabajan para ese, el bien del pueblo. No, pues debería de ser así porque en nuestro caso vemos personas que nuestro tabulador de salario es muy bajo, en cambio ellos, pues a ellos no les importa que suba la, vamos a decir, los precios, porque ellos pues tienen un salario bastante elevado. A lo que hacen y a lo que trabajan debería ser lo que ellos ganaran, esa es mi opinión. De hecho se afecta mucho, pues imagínate todo el dinero se ha concentrado en una sola, en un solo funcionario y los demás pues que bien les vaya y de bajos salarios y todo eso, a ellos les va mucho mejor que nosotros. Sería obligación bajarlo ya que pues muchos funcionarios ganan, qué sé ya, como unos 300, 400 salarios mínimos en un mes. Sería cuestión de bajarlos y acoplar lo que hay. Tiene la pena que reciban un salario muy alto y nosotros un salario mínimo, que no nos alcanza ni para nada. Es un robo en ojos vistos, ya tiene años. No, pues como, qué puedo opinar, pues están pasando, ¿verdad? De listos. Pues sí, porque pues imagínense cuánta pobreza hay aquí y ellos dándose la vida con ese salario, pues nos están dejando más pobres a nosotros. Al escuchar las opiniones, seguramente usted comparte alguna de ellas. No tenga temor a expresarla, pues es importante ser escuchado. Ahora, toma sentido la invitación del mandatario estatal Alejandro Tello, sin duda, de relevancia nacional, pues definitivamente no se puede vivir en un mundo diferente al que se pretende servir. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, José Manuel Sánchez.